¡Mmm! La que va a comerse, todo eso soy yo, esta vez me fui al Callao a la Barra del Pirata. ¿Qué nos trajiste? Riquísimo ceviche. Bueno, me dijo, toma cholita, es para toda la producción, pero me lo comí a soledad. Esto estaba bien rico. A ver, hay que ver la nota para que se antoje, entonces. Hola, chicos, Gracias. 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 Bueno, la chulita ya está lista con nuestra segunda innovadora. Ella es Nancy Velázquez. Vamos por ella. Adelante, Nancy. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué nos has traído ahora? Cuéntame. He traído la primera mochila solar inteligente del Perú, 100% ecológica. ¡Wow! ¡Qué chévere! Oye, ¿y has venido preparada? Totalmente. ¿Ya has preparado tu speech? Totalmente. Estoy decidida a ganar. Mira, yo te veo decidida. No hay nervios, nada. Todo tranquila. ¡Re contra fresh! Bien, te deseo mucha suerte, Nancy. Y nada, bienvenida al programa. Gracias, Lu. Te deseo suerte. Oye, ¿y la mochila no era para mí? Con ustedes, Nancy Velázquez, innovadora que pretende sorprender con su mochila inteligente. Ya estoy aquí en el set. Gracias, chulita. Miren todos los productos que tengo aquí adelante. La verdad es súper interesante. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra siguiente innovadora, Nancy Velázquez, Concentrante Ecológica. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes hasta ahorita? Contenta y emocionada. Ah, qué bueno. Estás tranquila entonces porque tienes solo un minuto. Sí, sí. Tienes un minuto, pero luego vamos a conversar con el jurado y vas a poder explayarte un poquito más. Así que te dejo acá. Muchísima suerte y empezamos en 3, 2, 1, todo es posible. Gracias. Nuestro país genera de forma diaria más de 23 millones de residuos, de los cuales solo el 2% se recicla. Asimismo, solo el 70% de residuos plásticos en el mar implican toda la contaminación que tenemos, la contaminación marítima. En ese sentido, nosotros hemos creado la primera mochila inteligente y sostenible del Perú, que se llama Pechiles Mar. Es una mochila hecha con fibra y telas de botellas 100% recicladas. Además, tiene un panel solar que alimenta una batería y tiene un dispositivo al costado para cualquier dispositivo electrónico. Además, viene con tres focos LED, como los de acá. La idea de esta mochila es romper brechas educativas, ya que llegamos a todos los rincones y las zonas rurales de nuestro país. De esta manera, la educación es un punto importante para nosotros. Promovemos la economía circular. Soy Nancy Velázquez y estoy convencida que la innovación, la educación y la sostenibilidad es el futuro de nuestro país. ¿Te quedan 8 segundos? Así mismo, desarrollamos otros productos hechos con fibra de botella reciclada, como los bolsos, mochilas, cartucheras, cuadernos... Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Oye, pero en el tiempo que utilizaste, la verdad es súper interesante. Yo decía, ¿qué cosa será esta mochila con cables y todo? Pero bueno, muy bien. Vamos a ver qué opina nuestro jurado. Empezamos ahora con Moisés. Bueno, primero decirte que me parecen muy bonitos los productos que tienes, los diseños. Y quería saber un poco cuál es la historia detrás de esta idea. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Bueno, nuestra empresa va a cumplir ya seis años. Se llama Ecológica. Y frente a la problemática de la contaminación, y además teníamos la arista de generar empleo para mujeres, porque yo soy madre de familia, además, y estoy convencida que el empoderamiento de las mujeres también depende mucho de la independencia económica. Entonces, el principal objetivo también que tenemos es generar empleo a través del reciclaje y empoderar a señoras, a mujeres, a madres de familia para que generen sus propios ingresos. Y de esta manera hemos unido, articulado el tema social con el tema económico y el tema de la sostenibilidad para crear nuestra empresa que se llama Ecológica. Y ahí hemos trabajado el tema de las botellas, el reciclaje. Por eso es que creamos diversos tipos de productos. Y en este proceso es que nos dimos cuenta que había una oportunidad dentro de nuestro país por el tema de la educación, ya que durante años, yo también he recorrido muchas zonas del país en temas de proyectos, haciendo consultorías, etc. Y me di cuenta del tema educativo, donde los niños caminan horas de horas y tienen clases en escuelas, en salones multigrado. Además, no tienen energía eléctrica. Entonces, y si tienen, es demasiado costosa para ellos. Y eso no les permite estudiar. Entonces, la brecha educativa se forma cada vez más grande. Por eso es que desarrollamos este producto. Muy bien, muy interesante. Carlos. No, me parece excelente tu idea. Te felicito. Quisiera saber un poquito más en dónde estás, dónde estás vendiendo, qué canales estás usando y cuántas ventas tienes de estas mochilas, con quién te estás apoyando. En fin, ¿cómo estás colocando tus mochilas, tu estrategia? Claro. La estrategia para esta mochila, básicamente, es el B2B, ir a las empresas. Las empresas adquieren estas mochilas y las compran para los niños. Ahora tenemos una campaña que compras una mochila con panel solar y nosotros donamos a niños de escasos recursos mochilas, también hechas de botella, pero ya no tienen panel. Entonces, nuestro principal foco son las grandes empresas y el Estado para que adquieran estas mochilas de forma masiva. Y llegamos a ellos a través de las redes sociales de licitaciones, convocatorias. Tenemos un personal que se dedica al tema de ventas, buscarle citaciones, la parte comercial, las redes sociales. Ok. ¿Rodrigo? Nada, Nancy, te felicito por el proyecto. Increíble cómo has mezclado el tema social, el tema sostenible. En verdad, es un proyecto, y la educación, un proyecto muy interesante. Tengo algunas dudas, las haré ya seguramente después. Arranco con algo muy puntual. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Petchila? Petchila porque une pet, que es el principal insumo que tenemos, que es de las botellas recicladas de pet, y chila porque es el sufijo de la palabra mochila. Entonces hemos unido pet, chila, y es más por lo inteligente que viene con el panel y todo el sistema. Esa pregunta, Rodrigo, ¿es porque no te convence el nombre? No, me generó dudas. A mí pet me lleva mascota, ¿no? O sea, tenía alguna duda que podía ser un producto. De hecho, me imaginé cuando miraba un poco el proyecto, me imaginaba un espacio como para cargar a la mascota. No sé, tenía algunas dudas y por eso lo preguntaba. Ok. ¿Tenemos alguna repregunta del jurado? ¿Podemos ir un poquito más allá, tal vez? Yo tengo una pregunta. Entiendo el hecho de que los niños se trasladan por mucho tiempo y la mochila termina siendo además un espacio muy importante, ¿no? Pero, ¿por qué han decidido que el espacio de carga de los celulares, etcétera, esté en la mochila y no en un lugar físico donde ellos puedan dejarlo en la casa, que se cargue con el panel solar, que cuando lleguen puedan estudiar? ¿Por qué tienen que trasladarlo? Esa es una consulta. Sí. Bueno, acá me faltó de repente detallar al inicio. La mochila sí permite sacar el panel de donde está. Entonces, es súper versátil. Además, tiene la conexión. Viene con cables largos de focos porque la idea no es que iluminen solo al costado de la mochila, sino que puedan distribuirlas en diversos ambientes, habitaciones. Entonces, sí existe la posibilidad de dejar el panel cargando en una zona. Y sacar los cables también. Sí, exactamente. Entonces, es bastante versátil, desmontable, se adapta. Además, la mochila la podemos personalizar. Este es un tamaño estándar. Se puede hacer en tamaño más pequeño, en tamaño más grande, con divisiones, accesorios a los lados. Y esa es la manera en la cual nosotros queremos trabajar la mochila. Perfecto. ¿Cuántas mochilas estás vendiendo? Al mes, aproximadamente unas 200 mochilas. El producto es altamente rentable porque, además, no solo es que nos enfoquemos en la mochila, sino que tenemos una gama variada. Y cuando vienen las empresas y tienen temas de responsabilidad social, por ejemplo, la mochila viene y quieren armar un kit. Entonces, les damos los lápices ecológicos que son plantables, los cuadernos, cartucheras. Entonces, todo eso suma a la utilidad de la empresa que permite que podamos reinvertir, generar innovación, investigación y seguir escalando. O sea, estás focalizada en empresas para que ellas, en sus tareas de responsabilidad social, donen estas mochilas. Así es. Es el objetivo principal. Ok. Moisés, ¿tienes alguna pregunta más? Sí. Me parece bastante innovador tu producto. ¿Lograste patentarlo? ¿Has investigado respecto a la patente? Sí. La mochila está patentada desde el año 2019 y participamos de un concurso Indecopy en Patenta Perú y en esa fecha nos dieron la patente por diseño. Perfecto. Bueno, Nancy, muy bien. Te felicito, la verdad. ¿Tenían alguna pregunta más? No, no. Ok. Ok. Te vas ahorita al backstage que te está esperando Gino. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Chao. Ahí nos vemos con Gino. Nancy, ¿cómo te has sentido frente a este jurado? De hecho, emocionada y honrada con un jurado tan profesional que tenemos. ¿Con cuánto empezaste? Con 100 soles de capital. ¿Y cuántas personas tienes en este momento? Actualmente somos algo de 15 personas. Perfecto. ¿Cuál es tu proyección de vida empresarial? Bueno, definitivamente dejar un legado con mi negocio, que mis hijas tomen la batuta del negocio, que las personas, las señoras que actualmente trabajan para mí, se capaciten, aprendan y abran sus propios negocios. Y recuerda, escribirnos porque tú puedes ganar los 25 mil soles en posible temporada verano, segunda edición. Y ha llegado el momento de presentar nuestra nota de Nada es Imposible. Esta semana, nuestra querida amiga, actriz, cantante y persona maravillosa, Elena Romero, fue quien nos acompañó. Así que vamos a verlo. Amigos de Posible, estoy aquí con Lilibet en el mercado de Jesús María, al ladito de su puesto, aquí es una cevichería, cevichería Andrea, y ella nos va a enseñar, me va a enseñar y a ustedes, a todos, cómo es el día a día de su trabajo. ¿Vamos? Amiga, para dos, tengo mesa. Cevichito. Ya, y una causa. Vamos a hacer el pedido. Quiero. Quiero. Una leche de tigre, un ceviche, una causa y una chicha helada. Voy a usar una estrategia musical. Hay que ponernos a cantar. Yo, yo nací en una ribera de la arauca vibrador, soy hermano de la anguma, de la garza y de las rosas. Ajá. Causita. A ver, vamos. Va saliendo la causa, va saliendo la causita. La leche de tigre, por aquí. ¿Cómo es tu formada de trabajo? ¿A qué hora empiezas? Bueno, aquí se comienza a trabajar aproximadamente a las nueve de la mañana, hasta las cinco, cinco y media de la tarde, según la cantidad de gente que llega, porque si llegan más personas a ese momento a comer, pues igual pues lo tenemos que atender. ¿Dónde está la toma? Ay, 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 amiga, amiga, amiga. Por favor, este, un cevichito. Cevichería Andrea, de Mixtura, la campeona de Mixtura, la reina de Mixtura, para conservar la figura, un cevichito. ¿Qué le parece? Ahí está. Amiga, acá está su trío marino. Yo creo que, viéndote a ti, como la fuerza que tú tienes, nada es imposible. No, por supuesto, nada es imposible cuando tenemos ganas, cuando tenemos constancia, cuando tenemos responsabilidad, porque de verdad, lo principal del venezolano, y lo que también del peruano, como todo, es que somos muy responsables. Trabajadores. Trabajadores. Luchadores. Si no quieres, gracias. Y un agradecimiento súper especial a Cookie Flor, que todas las semanas nos manda flores hermosas y que ponen tan lindo a nuestro ser. Y también agradecer al maravilloso equipo de Giovanni C.P. de Salón, que nos acompaña todas las semanas. Cholita. Tú siempre tan alegre, tan contenta, Cholita. Con ese calor, da ganas de bailar, Rosana. Ay, claro que, ¿tú no? Sí, yo sí, también. Hay que meterle al bailecito. ¿Sabías que ahora nosotros acá en el programa podemos bailar la música que nosotros querramos? Claro que sí, Cholita. Claro, porque está protegida con los derechos de autores, las cosas, los del... Abday, pues, ayúdame. Muchísimas gracias, Abday. Abday.